Hola que tal Grace por este nuevo video de este canal, en esta ocasión vamos a hablar sobre el internet Sin nada mas que decir comenzamos con el video Vamos a explicarte las razones porque tu internet esta cada vez mas lento Una de las principales razones por la que tu internet va mas lento cada dia es porque La saturacion de tu red, de la red de telefonia y la red satelital esta siendo sobresaturada Debido al alto numero de conectados al mismo tiempo, esto se ha presentado en paises como México, Colombia, Ecuador, Guatemala, Argentina que es uno de los pais mas afectados Esta presentando este problema, el internet esta siendo mas lento De hecho al momento que tu cargas un video, tarda mucho en aparecerte lo que es la reproduccion del video En algunas partes de las horas como las son 8 o 9 de la noche, el internet se vuelve mas lento ¿Cuál es la razón en la cual se vuelve mas lento? Ya que la mayoria de las redes o la mayoria de las personas estan saturadas Estan conectadas al mismo tiempo, la red se sobresatura y lo que hace es volver el internet un poco mas lento Por eso tardan en cargar algunos videos, algunas imágenes o lo que estes utilizando en ese momento Se va a poner muy lento, algunas páginas o algunas páginas de internet Como lo es Youtube, Netflix han reducido la calidad de sus videos para que tu puedas tener una mejor fluidez En el momento de estar visualizando algún video Si entonces eso si ha estado conforme ha estado esto lo que es la contingencia de salud A nivel mundial debido al COVID-19 El internet se ha vuelto mucho mas lento No se si tu lo habias notado, dejame aquí arriba en los comentarios si tu ya habias notado ese video Lo que mas te recomiendo Es que por ejemplo si tu utilizas este servicio de internet Te cambias a un servicio de internet móvil Ya sea datos móviles Ya que el wifi se esta poniendo cada vez mas lento Debido a que mucha gente esta haciendo contrataciones de internet En algunas partes no se puede conectar Debido a que muchas veces Hay un sinfín de personas conectadas al mismo tiempo a este servicio Como lo es internet También llamadas Tardan mucho en salir las llamadas De hecho algunas veces te va a cortar automáticamente la llamada Ya que pues por ejemplo también las redes en llamadas telefónicas Estan sobresaturadas Las lineas telefónicas Ya sea el internet wifi Internet de datos móviles También esta sobresaturado También las llamadas también se van a ver afectadas Y no solamente en esto En algunas veces mas se va a ver En algunos días mas se va a ver Mucho mas lo que viene siendo el servicio de saturación de datos Si lo que Lo que te recomiendo Es que pues te conectes en horas En las cuales muchas personas no se conectan Esto viene siendo de Nueve de la mañana Aproximadamente a tres de la tarde Es donde menos conectados hay Y este El horario donde mas se conectan Es de seis a nueve de la noche Si es donde hay gente mas conectada Este Para que pues tu puedas ir Y navegar lo que vayas a realizar De hecho la mayoría de las personas Estan tomando clases en linea Entonces por eso se sobresatura mucho mas La red Si si tu tienes un internet de cinco megas Va a tardar mucho En cargarte la pagina que vas a visualizar Si entonces por eso te invito a que Pues si Te has dado Si te ha pasado este problema Este No es problema por parte de tu ser Tu distribuidor de internet Si no es problema realmente Por la saturación de red Que se vive actualmente Debido a la contingencia Que se esta viviendo a nivel mundial Tienen las recomendaciones No salgan de sus casas Si no tienen nada que hacer En la calle Manténganse lo mas Este Lo mas Alejado de la ciudad posible Lávense la mano con agua y jabón Usen gel antibacterial Y cubrebocas Para que pues eviten algún contagio Y puedan contagiar a sus seres queridos Sin nada mas que decir Nos vemos en un proximo video Espero que les haya gustado Les mando saludos a estas personas Que se han suscrito Y han dejado sus comentarios En mis videos Sin nada mas que decir Nos vemos en un proximo video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!